Música Tú fuiste diferente, tú me enseñaste la felicidad, tocaste mi alma Me amaste en verdad, tu alma y la mía Dos almas gemelas, que se encontraron en la vida Se habían separado no sé cuánto tiempo Ahora que te he encontrado, mi vida está llena Me siento tan grande, al tenerte cerca de mí No me has amado, nada me hace falta En ti yo he encontrado lo que había esperado Y andaba buscando, esto que yo siento en el corazón Y es el amor que me hace vibrar Música Siempre yo te buscaba Me encontraba en las personas conocidas No pasaba nada Hoy es diferente Te amo tanto Tanto como me amas tú a mí Música Y no me falta nada Tú eres mi alma Mi alma gemela, la que yo buscaba Por mucho tiempo Yo te había buscado, mi amor Y a ti tú has llegado No me falta nada En ti yo he encontrado lo que había esperado Y andaba buscando, esto que yo siento en el corazón Y es el amor que me hace vibrar Música Que me hace vibrar Música Música Como me has amado Nada me hace falta En ti yo he encontrado Música Dos tú y yo somos dos almas gemelas Tu alma y la mía Dos almas gemelas Que se encontraron en la vida Música Con provecho Haciendo la diferencia Música 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 Esto que siento en el corazón Es el amor que me hace vibrar Música Nos y yo somos dos almas gemelas Y no me falta nada Tú eres mi alma La que yo buscaba Música 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 Como dos almas gemelas Como dos almas gemelas Que se encontraron en la vida Como dos almas gemelas Como me has amado Y nada me hace falta Como dos almas gemelas Mi alma gemela La que yo buscaba Como dos almas gemelas Al fin tú has llegado Y no me falta nada Música 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 Música